Hola, hola mi gente. De hoy mami me sacó de la rutina y ya ven en qué. Estamos en un vivero en La Garita, qué cosas más hermosas. Y vieras aquí, la gente súper, súper linda. Ahí vienen de la pastora que me enamoré. Bueno, aquí hay pastoras de pastoras, pero vean, vean. No ven la cosa más bella, que es como pintada. Uy, ahora para estas fechas, bueno, yo me voy a ir a una de estas. Mami quiere llevarse todo el vivero, véanla allá. Allá, allá tiene que ir todo el mundo de amigos. Y de ahí, la gente como loca, porque mami sí quiere llevar todo. Vean las orquídeas también. Bueno, hay de... Ajá, vean, aquí está la amarilla, la rosada y la roja. Vamos a salir porque ya vi que me estoy quedando sin internet. Ay, vean estas que son como 15 o 20. Vean, 15 o 20 pastoritas, pero dobles, en la misma mata. Bueno, aquí estamos en vivero y acuario Las Palmeras, porque también venden peces. Ay, vea qué belleza de flores. Vean. Y ahí hay unos peces. Así que, ¿saben qué? Porque nosotros hacemos... Mami me ha tenido todo el día en esto. Vea, ya nos la agarró tarde. Yo tengo que ir a hacer el envío ahora, gente. Pero, vieras que hemos estado por varios viveros y aquí los precios y de todo están más cómodos, por si quieren darse una vuelta. El señor súper amable, entonces yo dije, voy a hacerle un envío, porque recuerde que nosotros siempre estamos apoyando también emprendimientos. Y, bueno, y en las cajas, qué bonita. Ahora voy a llegar a mi vaceta. A ver, ahora se las enseño. La voy a poner ahí, en el set, cuando voy a cocinar, para que ustedes la vean. Bueno, vean qué belleza. Los helechos, estos me encantaron. Bueno, los dejo así. Compartí un ratito con ustedes, pero, viera qué bonito. Así que ahí se los dejo. Voy a ver si les anoto el número de teléfono, por si quieren darse una vuelta. Chao. Nos vemos ahora más tarde. Chao.